En la coraza hay una mujer sensible, perdóname, carente, carente de afecto. Yo también le admiro, le admiro. Y... Y también me confundo, ¿sabes? Me... Me confundo. ¿Qué está haciendo de mis cojones? Joder, que no vamos a poder enterrar a Lucas. La que nos va a caer. Nos, nos, no. No, me, me, me. Aquí el único que tiene barbacoa soy yo, ¿eh? Que esta me cuesta la placa. Y me ha gustado mucho trabajo conseguirla. Voy a confesar. Le va a desgraciado. Mejor decirlo ahora que luego. Voy a confesar. Son como signos. No sé si a usted le parece. Comandante. Comisario. Hace cuatro días, a las veinte horas, organicé en mi casa una barbacoa. El menú estaba compuesto a base de chistorra, porcillas de burgos, panceta y alitas de pollo. También había ensalada. Y patatas fritas. De postre. Helado de frambuesa. José Luis, ¿sabe usted que cené yo hace cuatro días, a las veinte horas? Tus cojones, pobedilla. Tus santos cojones me los cené yo vuelta y vuelta a la barbacoa. ¡Qué un loco! ¡Qué un loco!